Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Mario. Bienvenido. Bienvenida, Katherine. Melisa, un gusto que nos acompañe. Eber, también. Qué bueno tenerlo por acá. Marvin García. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal su fin de semana? Qué bueno. Me alegra que hayan podido descansar, disfrutar. Coméntenme, como vamos en plataforma, se pudieron poner al día. Realizaron el test, el de los hipervínculos, no, no es el de los hipervínculos, es el de, ¿cómo se llama? El de los filtros, 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 filtros. El examen de filtros, ¿lo hicieron en laboratorio? Ah, 7. Semana 7 era, ¿verdad? ¿Un laboratorio 7? Un laboratorio 7, perdón. Eber, ¿qué tal? Bien, ¿realizó los laboratorios? Vale, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? De los que todavía no habían podido completar los laboratorios, las unidades. Bueno, si no, voy a revisar rápido aquí el progreso. Bueno. Gracias. Muy bien, ya completó las dos unidades y vamos por buen camino con la semana número tres. Estoy compartiendo pantalla sobre el progreso. Adrián, todavía me falta lo que es la semana número dos y trabajar ya en la semana número tres. Andy, me le hace falta el laboratorio de la semana tres, el primero. Blanca Odalis, muy bien, ya lo tiene. Claudia también. David Alexander Colorado, me le hace falta el laboratorio. Ever Antonio, ya vamos avanzados, perfecto. Franklin, vamos al día. Gabriel, me le hace falta el laboratorio de esta semana, la semana pasada. Gustavo, ya lo tiene, vamos al día. Juan Francisco, el laboratorio, el laboratorio, me le hace falta. Castillo, también solo me le hace falta ese laboratorio. Y Natán Cruz, me le hace falta semana número dos y el laboratorio de la semana número tres. Rafael David Prato, Rafael David Prato, las tres unidades, Ricardo Ernesto Lainez, tres unidades, Ricardo Ernesto Mendoza, trabajar en la semana uno, dos y la semana tres también. Roberto Antonio Góchez, solo me le hace falta el laboratorio para estar al día. Ronaldo, también le hace falta el laboratorio. Así es que no nos vayamos atrasando, por favor. Procuremos realizarlo. Muy bien. Si tienen problemas para ingresar a la plataforma, también nos lo pueden decir. Si han realizado algún test y yo les estoy diciendo que no lo han hecho, díganme porque así yo pido que nos revisen las plataformas y me les puedan ayudar. Y no estar llamando así la atención tanto. Pregunta, ya pasaron listas, es que entré hace dos minutos. No, no, todavía no. Estábamos viendo el progreso en plataforma. Yo estoy bien con el progreso. ¿Mande? Yo voy bien con el progreso mío. Andy, Andy, Andy. Permítame. Ok. Solo me le hace falta el laboratorio de la semana número tres. El laboratorio siete, creo que es. Ok, gracias. Ahora que creo que ya está la mayoría, sí, vamos a ver la lista. bien, hoy es lunes veinte de febrero. Adrián, Jonathan Romero, Andi, Ricardo Jiménez Chávez. Presente. Gracias, Andy. Blanca Odalis Díaz Guevara. Claudia Ivette Aguilar Rezinos. David Alexander Colorado Castillo. Presente. Gracias, David. David Humberto Mencía Padilla. Ever Antonio Puñas Alemán. Presente. Franklin Emilio Archila Martínez. Gabriel Jeremías Guido Estuart. Presidente, Ingeniero. Gracias, Gabriel. Gustavo Adolfo Marrenco Mena. Presente. Gracias, Gustavo. Jorge Alejandro Sánchez Amaya. Gracias, Gustavo. Juan Francisco Salgado Rivas. Sí, presente. Gracias, Juan. Catherine Judith Orellana Martínez. Catherine. Presente, presente. No podía llevar el micrófono, perdón. Perfecto, ya iba a revisar aquí la pantallita. Muy bien. Muy bien. Luis Fernando Beltrán Estrada. Luis Fernando. Marilyn Janet Portillo Mejía. Mario René Menéndez Agastume. Presente. Gracias, Mario. Marvin Josué García Rodríguez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Melissa Ibet Castillo Villalta. Presente. Gracias, Meli. Natán Cruz Morales. Rafael David Pato González. Rafael David Pato González. Ricardo Ernesto Lainez Garay. Ricardo Ernesto Rosales Mendoza. Ricardo Ernesto Rosales Mendoza. Roberto Antonio Gómez Guardado. No. Y Ronaldo Wilberto Rosa Solís. Tampoco. Tampoco. A lo que no. Por aquí, Franklin. Yo acá estoy, por si ya me menciono, pero no me agarro. Franklin Chila. Franklin, Franklin. Aquí ya le colocó la asistencia a Franklin. Franklin Emilia Archila Martínez. Tiene problemas para activar el micrófono. Si alguien más no me ha dicho presente que estoy o me ha escrito, por favor, puede decirlo. Y así actualizamos la asistencia. Bien. El tema de este día. Ya estoy compartiendo pantallita. que es series de relleno. Continuamos con la sección número 3. Para los que no han podido realizar el laboratorio de la semana 3, sería este. Y, por favor, realizarlo este día. Bien. O, sí. Series de relleno. El objetivo de la sesión sería lograr que los participantes utilicen series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas. No sé si les ha pasado, pero en más de alguna ocasión nosotros necesitamos establecer esto. Series repetitivas para no estar digitando constantemente y perdiendo el tiempo. Y necesitamos agilizar nuestro trabajo. Entonces, esta serie de relleno nos va a ayudar bastante. Pero, ¿qué podemos hacer con estas series? Bueno, podemos aplicar series de relleno para los números. En este caso, se va a llevar un incremento de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, según el rango que nosotros establezcamos. También podemos aplicarlos para los días. En este caso, días de la semana. Y recordemos que esos van en base a 7 días. O días hábiles, que sería base 5. Meses del año. Aquí va desde enero a diciembre. Podemos establecer rangos o series repetitivas. Aquí para las fechas consecutivos de días, días de semana, meses, años, en 5 días, en 8 días y hasta en 15 días. También lo podemos aplicar para el dinero. De 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Y para las horas, si nosotros necesitamos en algún momento elaborar un horario de trabajo, un horario de estudio. En fin. Y también los periodos. En este caso, tengo el ejemplo periodo 1. El siguiente sería periodo número 2. Y el otro sería periodo número 3. Y si tuviese un cuarto periodo, no es necesario que yo vaya periodo número 4, periodo número 5. Hasta terminarlo. Con esto, lo que nosotros buscamos es establecer un rango. Un antecedente, un consecuente. En este caso, periodo 1. Periodo número 2. Y luego, seleccionar ese rango, esas dos celdas. Y aplicar la serie de rellenos. Y él automáticamente tendría que ir agregándonos el periodo 3, 4 y 5. Vamos a revisar qué dice nuestro manual. Acerca de las series de rellenos. Juan Francisco Salgado, ¿nos podría ayudar a leer este párrafo, por favor? Sí, ¿me escuchaste? Sí, sí, lo escucho. Es serie de relleno. Crear serie de datos en Excel es muy sencillo, utilizando la funcionalidad de autorrellenar. Con esta funcionalidad solamente necesitas ingresar uno o dos datos a partir de los cuales Excel rellenará el resto de las celdas. El autorrelleno funciona con los días de la semana, los meses y cualquier número. Veamos el primer ejemplo con los días de la semana. Observa cuidadosamente cómo después de ingresar el primer dato, utilizo el controlador de relleno para continuar la serie de datos. Muy bien. Aquí tenemos estas imágenes como referencia. En la primera imagen, nosotros hemos digitado domingo. Y luego, en la segunda imagen, nos vamos al controlador de relleno, al botoncito verde que está aquí en la esquina inferior derecha de nuestra celda. Y colocamos el cursor, clic izquierdo y arrastramos hacia abajo. Luego, en la tercera imagen, vemos que ahí tenemos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Se ve borrosito, pero ahí nos va dando una idea. Aquí dice figura 7, pistas progresivas sobre una serie de datos de los días de la semana. Así como establecemos una serie de rellenas para los días de la semana, podemos hacerlos para los meses. Aquí dice, lo mismo sucede con los meses del año. Observa el siguiente ejemplo. Vean, depositamos enero en una celda y luego aplicamos relleno y obtenemos febrero, marzo, abril, mayo, sin necesidad de estarlo digitando. En este caso, eso sería un rango o un relleno que Excel tiene ya por defecto. Vean, está establecido. Como nosotros ya tenemos 12 meses en el año, entonces Excel ya tiene esa parte. No nos va a dar un mes más, no nos va a inventar un mes que no existe. Lo mismo sucede con los días de la semana. No nos va a dar un octavo día a nosotros aplicar relleno si nos pasamos una celdita de más, por ejemplo. Ya vamos a ver a qué se refiere eso. Y también tenemos las series de relleno numérico. Vean, también puedes crear series de números consecutivos o números que aumenten de una manera constante. Por ejemplo, números que aumentan de 5 en 5. Aquí tenemos el ejemplo. El 1 y el 2. Vamos a necesitar digitar el rango. En este caso, la serie de relleno. 1 y 2. Selecciono mi serie de relleno. Aplico el relleno y voy a tener aquí el orden consecutivo. 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, como hemos depositado 1 y 2, el siguiente es el 3. Pero si aquí, en la primera celda, hubiésemos depositado el 5 y luego, en la segunda celda, el 10, y aplicáramos el relleno, el iría 5, 10, 15, 20, 25, hasta donde nosotros apliquemos el relleno, hasta donde nosotros seleccionemos el rango de celda. Bien, la función de autorrelleno será de gran utilidad al momento de crear series de datos en Excel y puede ahorrarte mucho tiempo y esfuerzo. Vamos aquí a nuestro libro de Excel. ¿Pueden verlo? Sí. Muy bien. Bueno. Para el primer ejemplo, tenemos lo que es la serie numérica. En la celda B2, yo voy a digitar el número 1. Y en la C2, voy a digitar el número 2. Vemos, ya tengo mis dos valores. Los selecciono y me voy aquí al botoncito de relleno. Ubico mi cursor sobre él y hasta que se forma esa crucita negrita chiquitita, clic izquierdo y arrastro hacia la derecha. Y vean que en la parte inferior, él me va dando una viñetita. Según vaya avanzando, ahorita él me está diciendo que yo llevo el número 4, luego el número 5, el número 6. Si yo quiero hacer un relleno hacia el número 10, miren, no es necesario que yo vaya contando las celdas que voy marcando. Y aquí, en la K, en la columna K, él me dice que yo tengo el 10. Pero si yo me paso de repente, miren, se me fue. No es necesario que lo suelte y que lo vuelva, y que lo borre, y que vuelva a empezar. Sino que con la misma, no lo suelto como sé que me pasé. Voy por el 62. No suelto el clic y regreso a la izquierda. Y vamos regresando, regresando, hasta la columna K. Aquí estamos, ¿ven? K, y estoy en la, en la numeración número 10. Como hasta ahí quiero llegar, ahí suelto el clic. Clic izquierdo, y vean, él lleva, en este caso, un orden correlativo. Un orden ascendente y de uno en uno. Ahora, si, por ejemplo, yo necesito un orden descendente, voy a digitar el número mayor primero. Y luego, voy a depositar el menor, en este caso, para que vaya en orden descendente de forma ordenada. Miren, 10 y el 9. Selecciono los dos valores, me voy al relleno, al botoncito, a la serie de relleno, clic izquierdo y arrastro. Y veamos que voy por el 7, 6, 5, 4, y así. En este momento ya estoy en el 1. Si yo me paso, vean, como me pasé una celda más, él sabe que antes del 1 va el 0. Entonces, él aquí lo va a ir marcando. Y miren, si me paso también del 0, y sigo el correlativo hacia atrás, menos 1, menos 2, menos 3. Vean, menos 17. Como en este caso, yo no lo necesito, entonces, control Z. Y control Z otra vez, y vuelvo a ingresar el rango de valores. Selecciono mi rango nuevamente, y lo voy a dejar hasta el 1. Aquí. Ok, Adrián. Adrián Romero. Pregunta. Y si queremos que sea, digamos, el rango de 2 en 2, digamos, 10, 8, 6. Solo ponemos 10, 8 y así se va. Voy a hacer algo en específico. Aquí. Vaya, pero de forma ascendente. Ah, no, sería descendente, ¿verdad? 10. Y luego establecemos el 8. Así, ¿verdad? O mejor, aquí. Vamos a hacerlo con el rango de forma ascendente, y después lo hacemos al revés. Vaya, como usted me decía, podemos establecer, si quiero un aumento de 2 en 2, el primero podría ser el número 2, o 0. Aquí nosotros vamos a decidir 0, aquí nosotros vamos a decidir, 0, 2. Miren, selecciono las dos celdas y luego arrastro. Y el siguiente sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Así. Puedo iniciar en el 0, pero si no, yo le puedo decir, 2, 4. Si yo necesito que mi rango empiece en el 0, y que empiece directamente en el 2, digito el 2 y el 4, y luego arrastro. Y aquí va 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Si deseo que sea de 3 en 3, 3, 6, digito el rango, la serie que yo quiero repetir, y él va a llevar el aumento. Si yo estoy en 100, y quiero que él vaya en retroceso, pero de 5 en 5, ¿cuál sería el rango menor que yo tengo que colocar en esta celda para que él vaya disminuyendo? El 5. El 100, y aquí, el 95. Disminuyendo de 5 en 5. Sería 95. Selecciono el rango, y luego voy acá. Y así lo llevo. Yo, por ejemplo, me detuve acá en el 70, solté el clic, pero me voy otra vez a la serie de relleno, y sigo. Tal vez no era hasta ahí que yo necesitaba detenerme. En este caso me pasé mucho. Vamos a llegar al 0. 11, y aquí está. ¿Ve? 195, 90, 85, 75, y así va de 5 en 5, menos de 5 en 5, hasta llegar al 0. Aquí nosotros establecemos el rango. Si quiero que sea de 25 en 25, 25. Si voy de 25 en 25, ¿cuál sería la siguiente cantidad? 50. 50. Y aquí lo llevo. Lo que es que me salgo. X4. Bien, ahora, otra serie numérica de aumento. Podría ser que de 100, aquí se le aumente 25, 125. Y vean, él va aumentando 25, aquí tengo 100, luego dígito 125. Entonces, él lleva el correlativo, quien sigue es 150, 175, 200, y 225. Hasta este momento, nosotros estamos personalizando la serie de relleno, porque no es algo que está ya por defecto en Excel, como, por ejemplo, vendrían a ser los días de la semana y los meses. Vamos con los días. Podemos ingresar lunes y luego martes. Aquí yo estoy haciendo mi calendario, mi horario de estudio. Entonces, selecciono lunes y martes y aplico la serie de relleno y me voy, vean, hasta este momento. Aquí ya tenemos el domingo. ¿Quién sigue después del domingo? Sigue lunes. Entonces, como tengo seleccionado mi rango, yo todavía puedo seguir aumentando, si ese fuera el caso. Vamos a suponer que yo necesito una semana más. Entonces, vean aquí. Y lo llevo. Terminó en lunes, perdón, terminó en domingo. Y el primer día de la semana, bueno, laboral, sería lunes, martes, miércoles. Terminó domingo y él empieza en el lunes. Estos ya son establecidos por Excel. Ya ahí los tienen codificados de forma interna. Este rango siempre va a ser así. Pero si yo estoy en martes, digamos, mi horario va a comenzar en martes, no en lunes. Vengo, digito a martes. Y el siguiente día que yo voy a estudiar podría ser miércoles. O mi horario, así tiene que ser. Martes, miércoles. Y aplico relleno. Y luego, ya la siguiente semana, ahí sí ya me tomaría en cuenta lo que es lunes, martes, miércoles. Si yo quiero hacer un horario, por ejemplo, lunes y saltarme un día. En este caso, me saltaría el martes. El siguiente día sería miércoles. Selecciono lunes y miércoles. Y aplicaría el horario. Lunes, miércoles, viernes, domingo, martes. Quiero que le siga el relleno. Entonces, selecciono los últimos dos y sigo. Domingo. Martes. No va a ir el miércoles porque me voy saltando un día. Luego jueves. El viernes no va porque recordemos que me estoy saltando uno. Jueves, sábado. Cosa contraria, que si yo quisiera iniciar y ir como en cuenta. No sé, aquí vamos. Lunes, miércoles, viernes. Domingo. El siguiente podría ser sábado. Seleccionamos nuestro rango y aplicamos. Seguimos. Y él lleva domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes. Selecciono y aquí seguimos. Y luego domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles. Vamos con los meses del año. ¿Cuál sería el primero? Vamos a empezar con enero. Para que vaya de forma ascendente. Y el siguiente mes sería febrero. Y me voy a evitar estar digitando marzo, abril, mayo, junio. Y aquí finalizo 12 meses del año. Aquí estaría mi rango. Pero, ¿qué pasa si yo necesito empezar en junio? No hay ningún problema. Digitamos a junio. Y luego vamos con lo que es julio. Selecciono los dos, mi serie de relleno. Y mi viñeta me dice que el siguiente mes que vamos a ingresar en base a la serie de relleno sería agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y aquí quedamos con diciembre. Si estamos en diciembre, queremos ir hacia atrás. ¿Quién sería el siguiente mes que vamos a digitar? Noviembre. Noviembre. Y seleccionamos el rango. Y luego apretamos relleno. Y lo voy a continuar hasta de nuevo. Si yo me paso uno más, asumiendo que lo voy a necesitar, él empieza otra vez el rango. Diciembre, noviembre, octubre, septiembre. Vamos a ver ahora enero, marzo. ¿Quién es el otro? Mayo. Y así vamos aquí. Enero, febrero. Febrero no se muestra, va marzo. Abril no se muestra, va mayo. Junio no se muestra, va julio. Y aquí nosotros hemos establecido un rango, por decirlo así. Un rango o una serie. Coméntenme cómo ustedes han realizado una serie de relleno de forma consecutiva. ¿Cómo han hecho para realizarlo? Lo han hecho así, digitando uno, dos, tres, o de otra forma. ¿Alguien no ha hecho? Yo sé que tal vez sí. ¿Cuál es la forma que ustedes han empleado para aplicar a series de relleno rápido? Aparte de esta, de ir indicando el uno y el dos. Claudia. Pues no, aparte de esta, así de jalar el correlativo, no. No, no ha aplicado ninguna otra. En este caso, nosotros hemos digitado dos. Hemos aplicado una serie. ¿Alguien lo ha hecho de forma diferente? ¿Alguien ha digitado solo un número y luego aplicar relleno? Sí, sí lo he hecho, sí, de que cuando lo rastro, aparece solo como uno, 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 todo, ¿verdad? Y después, en el signo ese, ese cuadrito, ahí dice serie de relleno. Muy bien. Esa sería la otra forma que nosotros empleamos. Que digitamos nada más el primer número y luego hacemos el relleno. Pero en este caso, lo que él hace es copiar el valor que tenemos en la celda que acabamos de digitar. O sea, como habíamos digitado el número uno, él copia el uno, uno, uno en todo. Desplegamos esta opción de relleno y la opción que él tiene por defecto seleccionada es copiar celdas. Y por eso es que tenemos el uno por todos lados, por todo el rango que nosotros hemos marcado. Una vez nosotros le decimos serie de relleno. Él aplica uno, dos, tres, cuatro. Ahora bien, digitemos el dos. Aquí como tenemos una personalizada, digité el valor dos. Y voy a decirle que es general aquí en el número. Yo lo hice, pero veo que se puede hacer con formato también. Estaba inventando, o sea, puse el uno alineado a la derecha. En la celda de abajo puse el dos alineado a la izquierda. Y luego lo jalé para abajo y respete el formato. El tres lo pone a la izquierda, a la derecha, ¿sí? Vaya. Ajá, aquí tenemos el uno. Ajá, ponga el dos. Aquí. A la izquierda. No, 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 no. O sea, en la celda donde estaba antes. Abajo del uno. A la par del, no, a la, a la, a la par, abajo. A la par no he intentado, pero me imagino que se puede. Yo lo hice para abajo. O sea, en la, en el, en el, el uno está alineado, en esa celda está alineado a la derecha. En la celda de abajo ponga el dos y alínealo a la izquierda, corre, a la izquierda, el dos. A la izquierda. En la, en la, en formato de celda, lo alinea arriba. En la, en la alineación, perdón. Ah, aquí, en esto de alineación. Correcto, correcto. Alinea el dos a la, a la, a la izquierda. Correcto. Ahora los arrastra para abajo el tres y respeta el formato ese. Tiene que, tiene que, tiene que resaltar el uno y el dos. No, 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 sin escribir el tres, sin escribir el tres. Solamente sombré el uno y seleccione el rango del uno al dos. Ahora, jálelo hacia abajo. Ah, sí. Él aquí respeta el formato. El formato que él está respetando es la alineación que nosotros le hemos dado a los números. Aquí. Y, bueno, por ejemplo, si nosotros, eh, voy a marcar este número. Ajá. No, perdón. Estaba probando que lo hace también en inglés y lo hace en español. Pero me imagino que si se le instalan más idiomas, lo hace en cualquier idioma. También, ¿verdad? Uh-huh. Vale. Entonces, tenemos el uno y el dos. Nosotros vamos a colocar, en este caso, este color de relleno. Si yo lo arrastro, él nos hace el relleno consecutivo, el correlativo, y también va copiando lo que es el formato. Vamos a ver acá. Vamos a marcar solo el uno. Voy a borrar esto. Lo copiamos y él me copia el uno y me copia el relleno de la celda. Nos vamos aquí. Y aquí tenemos estas otras opciones. La serie de relleno, que es que nos va a colocar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y tenemos rellenar formato solo o rellenar sin formato. De igual manera, estaba viendo que cambia los colores y no los alterna también, como estaba diciendo el compañero. Ajá, correcto. Sí, correcto. Así lo estaba viendo, que respeta los colores también. Si pone el uno amarillo y el dos verde y lo respeta los colores. Sí, él respeta el formato que nosotros vamos aplicando a las celdas. Y así no estamos repitiendo estos pasos. Vaya, voy a presionar control Z y lo vamos a dejar todo normalito como estaba antes en relleno. En este caso, si yo necesitaría que el uno y el tres estén resaltados, si no sabemos esa parte de que él respeta, nosotros haríamos esto. Seleccionar la primera celda y luego la otra. ¿Ven lo que pasó? Ya cometí un error. Seleccioné una celda que no era y me tocaba volver a comenzar. Pero en este caso, si yo hago esto y me ubico en una celda que no correspondía, la vuelvo a marcar y ella se deselecciona. Y aquí yo aplicaría el relleno que yo necesito. Cosa contraria, ahora que nosotros conocemos que si yo le aplico un color de relleno a este y otro al siguiente, cuando yo pijito la celda. Por ejemplo, este que lleva en negrita y este que sea también aquí cursivo. Y él nos lo va respetando. Tal vez no se aprecia mucho. Pero aquí esta está en negrita y este otro está en cursiva. Pero este no tiene negrita. Vamos con lo que son las horas. Tenemos, por ejemplo, si queremos establecer un horario de las 7 y en este caso que vaya un aumento de una hora. Aquí ya tenemos 7 y 8. Seleccionamos el rango y él hace el aumento. Yo necesito que este aumento vaya de 5 minutos en 5 minutos. ¿Cómo sería? 0, 7. Yo quiero que lleve un aumento de 5 minutos. ¿Cómo puedo hacer? Lo pongo 7.7 de 0.5. 7. 0.5. Muy bien. Y ahora selecciono mi rango, mi serie y vamos aumentando. Así como lo podemos hacer hacia la derecha, podemos hacerlo hacia abajo también. En este caso, aquí abajo voy a digitar 0.730. Y si aquí le queremos colocar un color de relleno a este, y este, por ejemplo, que quede en blanco, cada media hora, resaltar. Y así quedaría ya. Y así quedaría ya. Si queremos que siga aumentando, seleccionamos los últimos dos valores y él sigue el correlativo. 22.30, 23, 23.30 y vemos que la siguiente hora serían las 0.0. Luego las 0.30 y luego empieza otra vez el conteo de 24 horas. Miren, aquí él no se nos pasó para, por ejemplo, 24, 25, 26, 27, 28. Él entiende que el rango o la serie que estamos digitando es hora y no es simplemente un valor aquí numérico. Ahora, si yo quisiera ingresar, vamos a poner aquí bordes a este rango de celdas. Un rango, una serie de rellenos, pero para monedas, que sería lo primero que debo de hacer. Yo quiero establecer un rango acá. Una serie de rellenos, pero en este caso para representar monedas. En dólares, 150, ¿qué haríamos? Y que se entienda que eso es dinero, que no son cantidades así como lo hemos hecho acá. Aquí son cantidades numéricas, pero no me está indicando que esto es dinero. ¿Cómo puedo hacer para indicarle al rango a estos valores que voy a tener acá? ¿Qué va a ser? ¿Qué es dinero lo que vamos a estar visualizando? Ocupando el formato. Le ponemos formato. Ajá, le ponemos formato, que sería lo primero. Seleccionar las celdas donde queremos poner el formato y después irnos. Muy bien, y luego me voy acá a contabilidad. Aquí lo puedo hacer directamente seleccionando el signo de dólar. Ahora que ya tengo el formato de contabilidad establecido, ¿cuál sería mi rango? Ustedes lo dicen. Hola, hola. ¿Qué cantidad dígito? ¿Cómo quieren que sea el rango o la serie? Sí. Hola, hola. Bueno, hagámoslo de 50. Digitamos el 50, el primer 50. Y el aumento sería de 50 en 50. Entonces, el siguiente valor sería 100. Seleccionamos y aplicamos el relleno. Aquí podríamos seguir con el mismo rango o establecer otro rango. 25. 50. Y marcamos. Y marcamos. 2. 4. Aquí nosotros vamos estableciendo rangos que nosotros decidamos. Puede ser de 7. En 7. 14. 15. Ahora vamos a hacer algo para lo de las fechas. Fecha de inicio. Fecha. Fin. Digamos que nosotros tenemos aquí un rango de fechas en las cuales se va a iniciar posiblemente un curso. Y va a tener posiblemente 15 días para finalizarse. Podría ser. O 30 días. ¿Cómo creen ustedes que podríamos hacer para que Excel automáticamente lo haga? ¿Quién tiene una idea? ¿Cómo fue? Perdón. Lo pregunto. Sí, repite. Vaya. Tenemos aquí un rango. Y digamos que el curso de Excel dura 30 días. Por ejemplo. Entonces, si dura 30 días. Pongamos que inicia un 20 de febrero. ¿Qué fecha va a finalizar? 20 de marzo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer aquí para decirle que la fecha fin sería 20 de marzo? O sea, en fecha de inicio pondríamos 20 de febrero. ¿Verdad? Fecha de inicio. Fecha de inicio. Con formato de calendario. Fecha de inicio. Bye. Y para que aquí. Hay una opción. Si lo arrastro. Selecciono ahí, ¿verdad? Y lo arrastro. Y hago una serie de relleno. Ahí hay una opción que dice por meses. Tele. Rellenar. Por meses. Ajá. Bye. Aquí está. Sí. 20 y 20. 20 de febrero, 20 de marzo. Ahí ya lo tendríamos. Ahora les voy a explicar algo que considero que es bastante importante. Por ejemplo... Perdón, ingeniero, estoy viendo que también copia las operaciones. O sea, si hice la prueba en una celda de arriba, por ejemplo, 2. Y en la celda de abajo selecciono y pongo 2 por 6. En la celda de abajo pongo igual 2 por 6, 12. Y luego arrastro, va copiando. En la siguiente me va a poner 4 y en la otra va a poner 24. Así. ¿Así? No, en la de arriba ponga 2, por ejemplo. 2. Ahora selecciona la de abajo. Y ponga ahí igual 2 por 3. Selecciona el 2. Correcto. Por 3. Ah, no, así no va a funcionar. No, así no va a funcionar. Tiene que poner manual, porque si no, cuando lo copie, va a seleccionar siempre el 2. Tiene que poner, ponga ahí 2 por 3. Por 3. Por 3. Ajá. Enter. 6. Ahora seleccione el rango de 2 y de 6. Ahora arrastre los de abajo. Porque no funcionó. Aquí, 2, 3. 7. Aquí lleva un aumento de 2. El aumento de 3. El aumento de 2, perdón, sería 3. El de 3 sería 4. Ah, sí, correcto. Y el 6 lo está manteniendo. Sí, pero no sé por qué lo mantiene. Yo así lo hice y me multiplicó abajo. Tal vez es esto. Sí. Así. 2, 6. 3. No. Y él va, él como aquí hemos aplicado una referencia relativa, estamos multiplicando. No, es que, sino lo que pasa es que ahí lo ha hecho como seleccionando la celda, la B83. Pero cuando lo hace, cuando el 6, el resultado de 6 es manual, 2 por 3. Eso no va a cambiar porque es manual. A menos de que... No, pero yo sí lo hice. Así lo hice. Una celda. No, no, yo puse arriba 7, arriba 7. En la celda de abajo puse manual, así, N2 por 2, que era la celda de 7. Y luego la jalé y en la siguiente puso 8, 16, 9, 18. Fue efectuando la operación para abajo. Así. Aquí está el 11, aquí está el 11. Ah, correcto. Ajá, es lo igual que la parte anterior. Así lo estamos haciendo. Este valor se está multiplicando. A ver, esto que tengo aquí, estoy multiplicando el valor de la celda de 7. Este, el valor que está en esa celda, por 2. Ahora bien, si yo arrastro, este se mantiene fijo porque él va llevando 7, 8, 9. Pero selecciona el 16, selecciona el 16. No, es la celda 85. Copia la fórmula, es la celda, la N, la B, 85. Ajá. Por 2. Y aquí. Es la, ajá, la 83. Y el objetivo de, vamos a ver, 7. Es que aquí, aquí yo he establecido un rango. Si yo arrastro, él va a seguir repitiendo este rango. Que es lo que hizo acá. El 7, como se ha digitado manualmente, él hace un aumento del 8. Ahora, el 16, lo que él está haciendo es multiplicar el valor que tiene en la parte superior por el número. Ajá, correcto. Igual acá. Correcto. Y el 12 se mantiene. Correcto. Vaya. El otro parte importante que considero que les puede servir sería, por ejemplo, Ana Cristina Gautam Ríos. Juan Francisco Ayala. José Roberto Aparicio Morán. Y un último nombre. Lo ponemos a este muchacho. Muchacha Marisol Eulice López Díaz. Aquí lo voy a poner bordecitos. Aunque no se nota mucho. Vaya. Supongamos que nosotros teneremos un rango de datos. Un rango con nombre. Y nosotros necesitamos aquí, por ejemplo, que solo se me peguen los nombres. Y supongamos que ustedes les han dado la lista de nombres unidos y quieren que los separen. Si nosotros lo hacemos manualmente, haría yo Ana Cristina. Y en la otra celda. Y en la otra celda, yo digitaría Gaitán Ríos. Luego, Juan Francisco. Francisco. Y en el otro, digitaría Ayala. Martínez. Aquí ya lo tengo. Aquí son poquitos datos. Pero si les pasara una base de datos, como de mil registros, no vamos a terminar tan rápido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Miren. Aquí, lo que sí voy a hacer sería digitar el primero. Ana. Cristina. Y aquí, Gaitán Ríos. Solo el número uno. Para los demás, me voy a ubicar aquí en la celdita de abajo. Me voy a dirigir a datos. En datos. Tengo herramientas de datos. Y me voy acá donde dice relleno rápido. Miren. Él siguió el correlativo. Y el siguiente nombre que él me va a poner sería Juan Francisco. El otro fue José Roberto. Y el último, Marisol Eunice. Ahora, me voy con Gaitán Ríos. De igual forma, me ubico una celda abajo, donde va a ir Ayala Martínez. Y luego, me dirijo a datos, a la herramienta de datos. Y en datos, me voy a relleno rápido. ¿Qué hace esto? Rellena automáticamente los valores. Escriba un par de ejemplos que desee como resultado. Y mantenga la celda activa en la columna que van a rellenar. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Seleccionamos la celda donde yo quiero obtener el resultado. Porque ya le indiqué el primer valor. El ejemplo, que sería Gaitán Ríos. Me ubico en el otro. Y luego, relleno. Y automáticamente, él lo hace con Ayala Martínez, Aparicio Morán y López Díaz. Me indican si lo pudieron hacer o si me les dio algún problema. Y si creen que les puede servir esto. Dato importante. Los valores que estén completos, en este caso, los nombres completos, deben de estar a la izquierda. A la izquierda de los valores que yo quiero obtener como resultado. Entonces, estos nombres siempre van a estar primero y tienen que estar cerca, a la par. Así como el ejemplo. Aquí. Ya si yo esto lo necesito en otra posición. El objetivo ya lo logré. Que es tener los nombres separados. Los nombres en una columna y los apellidos en otro. Ya de aquí yo hago lo que yo necesite. Puede ser que aquí necesite, en esta celda, los nombres y los apellidos. Hay una escuenta, copiar. Y los necesito por acá. El objetivo ya se cumplió. Los nombres en una columna. Y los apellidos, dos columnas después. O según el formato que a mí me están solicitando. El objetivo aquí era separarlo. Separar los nombres de los apellidos. Me dan un rango de datos que están juntos en una sola celda. Y yo tengo que ponerlos separados. ¿Qué les pareció? ¿Lo pudieron hacer? Perdón, ¿dónde está esa herramienta? En datos. 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 Datos y luego herramientas de datos. Esto no sé si lo pueden encontrar como relleno inteligente. A veces puede variar el nombre. En mi caso es relleno rápido. Pero podría ser relleno inteligente. Relleno inteligente porque él solo recibe el primer ejemplo. Y él automáticamente asume. Que yo solamente quiero las primeras dos palabras. Que están en esa celda de datos. Ana, Cristina. En el otro yo deposito. Gaitán, Río. Y él asume que sería la tercera y la cuarta. Palabra de este rango de datos que yo tengo en una sola. Los demás. Juan lo pudo realizar. Gabriela, Gabriel, Melisa. También si usted pone solo Ana, Cristina, Gaitán. Un ejemplo le va a copiar solo el primer apellido de todos. Exacto. Aquí depende como nosotros necesitemos el rango de relleno. Vamos a colocar aquí a Ana, Cristina. Gaitán. Muy bien. Me gusta que vayan haciendo las prácticas. Aplico el relleno y él lo realiza automáticamente. Juan Francisco Ayala. José Roberto Aparicio. Y Marisol Luisa López. La clave aquí es tener los datos que tienen los nombres completos. Los nombres aquí. Cualquier tipo de información que sea. Que se junta. Y que necesitemos tenerla por separado. Tenemos que tenerlo primero aquí en una columna. Y a la derecha de esa columna vamos a comenzar a hacer el relleno. Miren qué pasa si yo lo hago una celda antes. Aquí tengo a Ana, Cristina y yo me ubico a la izquierda del nombre. Le digo Ana, Cristina y aplicar el relleno. Bueno, en este caso no se puede. Me lo está haciendo, pero... Creo que tal vez es porque está a la par. Creería. En algunas ocasiones no lo da. En la presidencia. Aquí está. Esto. Aquí ya no está el error. Se ha comprobado todos los datos conjuntos a la selección. Y no se ha observado ningún patrón para rellenar valores. Entonces, lo ideal. Vimos que aquí sí lo está permitiendo, pero una celda ya de por medio no lo va a permitir. Entonces, lo ideal va a ser siempre, por seguridad, realizarlo a la derecha. Entonces, usted puede copiar estos datos en otra hoja y los pega solo para realizar la separación. Una vez usted obtiene los datos ya separados, los copia y los va a depositar según el formato. Ahí donde le indiquen que ponga los resultados, usted los va a colocar. Pero estos datos usted los puede copiar y los pega en otra y los separa, como debe de ser, aquí a la derecha. Por seguridad, les digo, háganlo a su derecha para que no les vaya a dar ningún problema. Y luego ustedes los copian y los pegan donde tienen que ir. ¿Alguien que no le pase lista? Yo porque entré un poquitito tarde, ya un poquito tarde. Muy bien, Claudia y Bet, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más? Blanca Odalis. David Humberto. Jorge Alejandro Sánchez. Luis Fernando Beltrán. Marilyn Janet. Natán Cruz, perdón. Rafael David Prato. Ricardo Ernesto. Ricardo Ernesto Rosales. Tenemos un Lainez también. Roberto Antonio Góchez. Y Ronaldo Wilberto Rosa Solís. Muy bien. Bueno, eso sería todo por esa sesión. La serie de rellenos. Espero que puedan practicarlo y que les sirva bastante esa parte de el relleno inteligente. que ustedes establecen tienen un nombre unido y necesiten separarlo. Así ya no van a estar digitando y cometer errores al momento de digitarlo. Y así el relleno se va a efectuar tal cual como esté digitado en la celda madre. Y en este caso el rango, donde están los nombres completos. Bueno, si no, si les surge alguna duda, pues también vamos a continuar mañana. Y podemos seguir abordando este tema. Para mientras, pueden seguir practicando. y no olviden realizar el laboratorio de esta clase. ¿Qué sería el laboratorio 8? Por favor, ahorita que finalicemos la clase. Ahora que finalicemos la clase, realizar el laboratorio 7 y 8, los que no han realizado el 7. y los que ya vamos bien, solamente realicemos el 8. Bueno, que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana. Bueno, buenas noches. Igual. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.